Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a hacer otro pequeño tuto, en este caso va a ser sobre texture baking, si recordáis ya hicimos algún otro vaqueo de texturas, pero lo hicimos utilizando modo, ahora que Octane Render se ha actualizado a la versión 3 y tenemos esta característica de texture baking directamente con Octane Render, pues os voy a enseñar cómo hacer esta técnica, exportar las texturas para utilizarlas en tiempo real en vuestros modelos, utilizando la versión 3 de Octane Render. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con este modelo que es una escena rápida, que he hecho simplemente para ver el ejemplo, entonces lo que he hecho aquí es coger este preset, el panel de preset de modo, el hipopótamo, y le he creado simplemente un plano por debajo que haga de suelo y le he añadido una textura. Entonces vamos a ver cómo se ve esto en el previo. Como veis le he puesto también un HDRI para que ilumine un poco. Vale, vamos a ver cómo podemos hacer para exportar todas estas texturas, hacer un texture baking utilizando Octane. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que esto funcione tenemos que ser capaces de decirle a Octane qué materiales necesitamos exportar y a qué mapeos. Y esto se hace de la siguiente manera. Yo he cogido este modelo y lo he dividido en dos capas como veis aquí. Uno es el hipopótamo y otro es el suelo. Bueno, si nos vamos a ver los vmaps, vemos que el hipopótamo tiene su propio vmap y de la misma manera el suelo tiene su propio vmap. Lo voy a cambiar, le voy a cambiar el nombre para enterarme mejor. Vale, le voy a llamar suelo. Da igual cómo le llaméis, pero yo lo estoy renombrando para luego no perderme. Bien, esto ya lo tenemos. Un mapeo para cada capa. Ahora, vamos a ir a la lista de ítems. Vamos a ir seleccionando cada capa, que en este caso solo son dos. Entonces marcamos suelo, la seleccionamos y si vemos en sus propiedades, nos vamos aquí al final, las propiedades de Octane para esta malla. Tenemos que activar la actualización en directo. Activamos y entonces se nos iluminan todas estas opciones. De estas, la que nos interesa es esta que estoy señalando, Baking Group ID, identificador de grupo de baqueado. Esto es un simple número que va a identificar cada capa y la va a enlazar con su vmap. De manera que básicamente lo que tenemos que hacer es añadir un número por cada capa. En este caso tenemos la capa 1 que se llama Baking Group ID 1. Tiene asignado el Baking Group ID 1. Por tanto, esa ya estaría hecha. Tenemos que irnos a la segunda y repetir lo mismo. Activar el Live Geometry. Y tenemos aquí de nuevo el Baking Group ID. Tenemos que nombrarlo como 2. Dos capas y dos identificadores. Si tuviéramos varias capas, tendríamos que ir capa por capa y enlazando un identificador distinto para cada capa. Ya que tenemos esto, básicamente es todo lo que hay que hacer. Vamos a abrir esto en el previo de Octane. Y aquí tenemos lo que sería nuestro render. Ahora lo que tenemos que hacer para exportar todas estas texturas es cambiar el tipo de cámara. Vamos a hacer clic en el botón de la cámara. La tenemos en Thin Lens, que es la cámara normal. Simplemente la cambiamos a Baking, cámara de baqueado. Y automáticamente ya nos estará exportando, haciendo el baking de las texturas. Si sacamos las propiedades de la cámara, veis que al cambiarlo de Thin Lens a Baking, nos ha asignado un Baking Group ID, que son los que nosotros hemos asignado antes. En este caso tiene asignado el 2. Eso significa que está haciendo el baking de la capa número 2. Esto, que ya lo tenemos, lo podemos dar por válido para este ejemplo. Pues vamos a descargar la imagen. Así que le damos a este botoncito. Vamos a guardar en... Da igual. Vamos a guardar en 8 bits. Da igual para efectos de este vídeo. Voy a llamarle Hipopótamo. Hipopótamo.png. Ya está guardada. Y ahora necesitamos el otro vaqueo. Así que vamos a las propiedades de la cámara. Y tenemos que indicarle que haga el vaqueo del grupo 1, que sería el suelo. Así que esto lo cambiamos a 1. Y ahí tenemos el grupo del suelo. Igualmente, guardamos la imagen. La voy a llamar suelo. Ahí está. Y ya tendríamos nuestras imágenes exportadas. Ahora, para aplicarlas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, por ejemplo, por el suelo. Todos estos materiales los podemos eliminar directamente, porque vamos a hacer solamente dos materiales. Un material general para el hipopótamo y otro general para el suelo. Así que selecciono el suelo y añado un material que se llama suelo. Selecciono el hipopótamo. Lo selecciono entero y creo otro material que se llame hipopótamo. Y ahora sí, ya podemos empezar a añadir las texturas. Vamos a coger el material suelo, le vamos a decir añadir imagen. Y le vamos a cargar la imagen que ya hemos guardado antes, suelo.png. Ahí está. ¿Veis que ya la tenemos con su sombreado? Nos vamos al hipopótamo y hacemos lo mismo. Añadir imagen y cargamos hipopótamo.png. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos esto. Claro está que ahora tenemos que... ...la escena cambiarla un poquito para que se vea como se debe. Así que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a Shading, seleccionamos Render y apagamos la iluminación global. Esto se queda apagado. Tenemos que quitar también el entorno. De hecho, toda la iluminación hay que quitarla. Podemos ir al entorno y bajar la intensidad a cero. También podríamos eliminar el HDRI. En fin, lo que queráis hacer, pero el caso es que nos quedemos a oscuras. Vamos a coger la textura del suelo y vamos a hacer que no sea color difuso. Hacemos clic derecho. Vamos a hacer que sea color luminoso. Ahora seleccionamos el material. Tenemos que hacer que emita luz. Nos vamos a esta segunda pestaña, Material Trans. Y le subimos la luminosidad del material a 1. Con lo que ya tendríamos ese material funcionando. Así que ahora tenemos que hacer lo mismo con este material del hipopótamo. Vamos a hacerle clic. Con lo que tenemos seleccionado el material. Así que lo que hacemos es cambiar su textura a modo de color luminoso. Vamos a seleccionar el material. Y vamos a darle un valor de iluminación, igualmente de 1. Ahora estáis viendo que no se aplica la textura. Eso es porque la textura está mal aplicada. Vamos a seleccionar la imagen. Vamos a ir al localizador. Y como veis aquí, se está proyectando sobre el Vmap del suelo. Esto es incorrecto. Tiene que proyectarse sobre el otro Vmap, que sería este. Y aquí tenemos ya las dos texturas aplicadas. En este caso, que tenemos bastantes reflexiones en este material. Pues está claro que este tipo de efectos dinámicos. Todo lo que sea reflexiones, refracciones, efectos de Fresnel, transparencias, cosas de ese tipo. Si las queremos dinámicas, tendríamos que utilizar el render de modo. Es decir, hacer lo mismo que con el suelo. Utilizar solamente un material difuso. Y después activar las reflexiones para el material en el que queramos esos efectos dinámicos. Por ejemplo, voy a seleccionar el suelo. Si queremos que reflejase. Y además de forma dinámica. Podemos manipular el material. Y hacer, como estáis aquí viendo. Vamos a exagerarlo un poquito. Así. Aquí tendría reflexiones dinámicas. Estas reflexiones sí las estaría controlando el render de modo. Si las quisiéramos en el hipopótamo, tendríamos que hacerlas también de esta manera. Pero bueno, en todo caso. Ya veis cuál es el método para hacer este Texture Baking utilizando Octane Render. Recapitulando un poco, necesitamos un Vmap exclusivo para cada capa. Tener una resolución de cuadro cuadrada. Para luego al cambiar la cámara de Octane a un modo de baqueo de texturas. Que puede exportar la imagen en la proporción adecuada. Así que nada, espero que os haya gustado. Esta es la manera como yo lo hago. Si tenéis alguna otra manera un poco más efectiva o más práctica. Pues nada, me lo dejáis en los comentarios. Y podremos darle una vuelta entre todos. Sin más, hasta el siguiente vídeo. Que os lo paséis bien. Chao.